Es un orgullo para la Facultad de Ciencias de la Salud haber promovido el honor y causa de tan prestigiosa eminencia a nivel nacional e internacional. Este honor y causa ha sido promovido por el doctorado, el Comité Académico del Doctorado en Ciencias de la Salud a través de Marta Toscano, la doctora Sago, la doctora Patricia López y los demás integrantes del comité, el doctor Cimino. Decirles que para quienes hemos participado en este acto ha sido un momento totalmente emotivo tener la posibilidad de escucharlo, obtener la posibilidad de escuchar sus palabras en el discurso y escuchar a la vez su clase, nos hace de alguna manera resignificar todo lo que es posible hacer desde la investigación y desde la ciencia para el mejoramiento de la salud de las personas y de la comunidad en general. El doctor ha hecho descubrimientos muy importantes para el tratamiento del cáncer y de enfermedades inmunes, autoinmunes, perdón. Entonces, en este sentido, realmente ha sido un momento emotivo, gratificante y de mucho orgullo para toda la comunidad en general, tanto de la facultad como de la universidad. Hemos podido contar con la presencia del doctor Basombrío, realmente quien llevó adelante y dejó un equipo muy importante, todo el equipo del IPE, el Instituto de Investigación, que forma parte también de nuestra facultad. También hizo referencia al doctor Arturo Iñatibia, precursor de nuestra facultad. Recordemos que nuestra facultad está cumpliendo 50 años. En ese sentido, se refirió particularmente a ambos, a la doctora Toscano, quien fue también discípula de él en sus laboratorios, y a todos los equipos que trabajan en temas asociados al que él estaba planteando y que desde el norte podemos hacer y se hacen grandes aportes para la ciencia y lo que después se va a traducir en tratamientos para el cuidado de la salud.